¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto es la maripita? ¡Algo ch visão! ¡Vamos! 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 Eche de carne a su abrazo Decirme un buen para ustedes Que bonita gente Que bonita Ánimo Eso es bonito, si se va, se va, vamos Ánimo Y agua siempre Vámonos 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 Sacule, sacule Ay, nomás que dan pasos, atrasos, eso es bonito Hoy que vamos a entregar otro temita Así más o menos igualito, claro que sí Vamos a entregar otro temita rápidamente Para que estén contentos y pasando bien bonito Vamos a entregar to Gracias.